Te fuiste aquí sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué quedarte aquí Yo no sé qué haré sin ti No creo soportarlo Te fuiste aquí, todo acabado Y lloré mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado Te fuiste aquí y encontraste otra vida Te fuiste aquí y enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquí el amor Te fuiste aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Te fuiste aquí y todo el silencio Quedaron las huellas de nuestro amor Sueño que te abrazo una vez más Me despierto, me despierto y ya no estás Me estoy ahogando en el vacío Te fuiste aquí y encontraste otra vida Te fuiste aquí y enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquí el amor Te fuiste aquí y descubriste otro el corazón Te fuiste aquí y descubriste otro brazo Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y escucha mi cubia Con el impacto Te entregaste el corazón